La Alcaldía de Usulután ha iniciado un proceso de ordenamiento en la ciudad con el objetivo de despejar las aceras y parte de las calles que son ocupadas por los comerciantes, en ocasiones para mostrar sus productos y en otras para reservar estacionamiento. Por ahorita solo estamos retirando los obstáculos, aquellos que no permiten que los vehículos se parquen. Que las calles principales estén libres para que el peatón pueda pasar sin ningún problema, sin que lo golpee ningún vehículo. Ustedes están fijando que le estamos dando la oportunidad a la gente informal que esté vendiendo. Desde ayer iniciaron, ¿cuántos obstáculos han quitado hasta el momento? Más de 50 obstáculos. ¿Cómo puede hacer la gente para recuperarlo? Tienen que ir ahí a la unidad, a la alcaldía municipal, preguntar por el ingeniero Zaya y él se los va a entregar. El alcalde pidió a los comerciantes que acaten las disposiciones, pues buscan que Usulután luzca más ordenado y sea más seguro para los peatones. Es algo realmente que ya no se soporta, el pueblo está pidiendo orden y decirle a todos aquellos comerciantes que nos colaboren en cierta medida, tratamos de hacerlo en una forma educada, por supuesto, y esperamos que comprendan que es necesario ordenar nuestro querido Usulután. En la primera fase del ordenamiento solo están contemplada la primera calle y calle Grimaldi de la ciudad de Usulután, pero posteriormente el plan abarcará otras calles y avenidas que literalmente han sido tomadas por los comerciantes, lo que dificulta la circulación de vehículos y pone en riesgo a los peatones. Informó para Noticieros Sucesos, Arnold Bandrade. Noticieros Sucesos es gracias a... Hagamos de Usulután una ciudad agradable y segura. Contribuyamos al orden y aseo de nuestra ciudad, evitando mantener parqueados, pick-up o camiones que comercializan frutas y verduras, así como la circulación de carretillas en diferentes sectores de la zona comercial, despejando los accesos a puertas, portones y en los ejes preferenciales, retirando sillas, rótulos, mercadería y otros obstáculos que afecten la libre circulación de peatones y vehículos en las calles y aceras de nuestra ciudad. Gobierno de Usulután, avanzando contigo hacia el desarrollo. Estudiantes de diferentes instituciones educativas del Departamento de Usulután participaron en el concurso de oratoria organizado por la Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con el fin de seleccionar a los estudiantes que se convertirán en diputados por un día. La convocatoria se hizo a los 23 municipios, a todos los centros escolares que quisieran participar, acudieron a este llamado pues solo nueve, así que con nueve participantes estamos a felicitar a estos jóvenes por su valentía, por supuesto y por la disciplina que es lo que se requiere para poder enfrentar a un público a través de un debate defendiendo una temática que en esta ocasión, el tema que ellos han elegido es la responsabilidad que tenemos todos referente a la contaminación de los mantos acuíferos. María Belén del Silcruz del Instituto Nacional de Santiago de María resultó ganadora del concurso, quien será la representante para participar en la etapa a nivel oriental y poder formular propuestas en el Pleno Legislativo a través de una pieza de correspondencia. El objetivo es que con este debate ellos puedan vivir la experiencia de cómo se fundamenta a través de un discurso, pero también con una base legal, que eso es lo que al fin de cuentas hace la Asamblea Legislativa, cómo lo fundamenta para que una propuesta se convierta en ley. Vamos a dar un acompañamiento de cómo se realiza una pieza de correspondencia, que es el objetivo, cómo va a realizar una, a fundamentar la problemática que estamos presentando en una pieza de correspondencia. Y la que resulte ganadora en San Miguel, ese joven es el que nos va a representar como región en la siguiente fase. Los otros estudiantes que también fungirán como diputados por un día son Cindy Marisela Rosales del Instituto Nacional de Usulután, Henry Neftalí Corea del Instituto Nacional de San Agustín, Penélope Cruz Rodríguez del Instituto Nacional de Puerto del Triunfo y Verónica Zuleyma Alfaro del Instituto Nacional de San Francisco Javier. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. ¡A la nueva generación! Noticieros Sucesos es gracias a... Laia S.A.D.C.B. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 22B en Usulután. Llámenos al teléfono 2624-7960 o escríbanos al correo que aparece en pantalla. Búscanos en Facebook como Claya S.A.D.C.B.